queridos estudiantes grato gusto esperando sin duda que todos estemos gozando de las bendiciones del buen dios pues bien para la vocación vamos a aplicar en un plegable de word todo lo que en su mayor contenido hemos observado y para eso vamos a tener muy en cuenta también la edición de imágenes y veamos puede adelantar un poquitito lo que he hecho acá para en disposición generalmente se encuentran en la pestaña formato aquí dicen configurar página yo adelanté un poquitín ya tamaño personal por favor deben buscar ustedes el tamaño oficio pero el oficio en colombia es de 33 centímetros entonces no olviden que vamos a tener en cuenta es 33 centímetros de márgenes he dejado todo un centímetro y voy a dejar la horizontal bueno eso es lo que he hecho ahí no he hecho nada más bueno muy bien y voy a adelantar también algo más noten que también en disposición en formato ustedes van a encontrar columnas y si no hacen un recorrido en todas las pestañas hasta que encuentren lo que les señalo el tutorial también les indica muchas cosas el tutorial paso a paso lo encuentran vamos a escoger tres columnas cierto vamos a dar dos centímetros y van a mirar porque esos dos centímetros dejamos el espacio y dejamos líneas entre columnas no olviden clic note aquí qué pasa sin línea y vamos a tener necesidad de una línea entre columnas esa nos van a permitir hacer el doblado de ese plegable listo es todo lo que hemos hecho y dónde están las columnas vamos a generar dos páginas la parte interior del plegable y la parte exterior para conseguir la división y las columnas vamos a hacer mantenga presionado el control salió la una salió la dos y la tres mira ahí están tenemos dos hojas con la línea entre columnas a un centímetro de los bordes en el interior están las columnas y vamos a hacer algo de esto interesante vamos a marcar generalmente busquemos vamos a colocar algo que se llama marca de agua cierto y es que mis pestañas varían un poco de acuerdo a la pregunta que me hicieron estudiantes por ejemplo aquí está en diseño para mí busque donde dice marca de agua cierto se lo ubica ya esta ventana se se parecen todas marcas de agua personalizadas y buscan marca agua selección de imagen y vámonos desde un archivo previamente selección unas imágenes muy gustosas de su municipio si íbamos a hacer este por ejemplo escojamos salto este que está me parece bastante bueno y le hace insertar en ver aquí ya apareció la selección de la imagen de colóqueles por favor sin decolorar simple quita el chulito porque queda muy clarita cierto aceptar no me puedo devolver para por tiempo pero se ve bastante bien marca de agua implica que sea como muy tenue pero si le pones de colorar casi ni se ve entonces va a aparecer en las dos hojas que tenemos hasta ahí genial ahora vamos a insertar formas vamos a darle un aspecto simpático a las columnas este va a ser la primera hoja la parte interna la parte interna de nuestro plegable lo dejamos ajustado acá nos sirve la marca de agua de referencia dejamos aproximadamente el centímetro que hay entre la con respecto al centro de las columnas es bueno al separador de esas columnas y vamos a hacer esto miren botón derecho formato de forma y empezamos a editar imágenes en relleno busque algo que se llame transparencia mire vamos a darle un 50% de transparencia lo nota se alcanza a ver perfectamente dónde está y ahora le decimos copiar control c control v tres veces y las ubicamos en la disposición que nosotros observamos cierto el cursor a veces nos ayuda un poco más pero también las teclas de posición nos ayuda aún más y aquí está dejando aquí por aquí perfecto y esta otra vamos a ver si lo logramos con el cursor que es un poquito más rápido el mouse listo aquí que centra arriba noten que aparece la regla y si usted dice no me quedo muy separado hasta que queden los bordes según la regla creo que quedó muy bien y aquí está ya ubicada las figuritas con la transparencia si alguien quiere otro color pues haga clic aquí busque a otro color y le puede dejar un color como esto que otras transparente si lo desea puede dejarle dos a un lado de similares listo salió ok las imágenes esta sería para la parte interna dejemos la parte externa cierto hay reducir un poquito con el control sí y voy a colocar una forma también para darle una configuración a la parte principal de la portada escojamos esta por ejemplo y lo hacemos desde acá desde todo el borde hasta el final si hasta el borde de borde a borde aquí está perfecto y le hacemos el botón derecho le vamos a dejar algo si estamos con este municipio pues la hagamos con un color como muy similar al municipio cierto y le vamos a dejar algo parecido muy similar a una banderilla que tuviera ahí busquémoslo por acá por ejemplo esta y también desde la esquina aquí por ejemplo quedaría bastante bien ahí correcto botón derecho le hicimos formato de forma le dejamos el relleno sólido dejémosle un tenue rojo este rojo no es tan intenso busquemos uno de estos ustedes lo pueden buscar acá también en más colores y le sale la paleta de colores cierto está bastante interesante eso ahora veamos en vayamos a colocar una imagen por ejemplo que resalte las características del municipio y pues para eso voy a aquí a la iglesia de soacha botón derecho cierto note también que si yo me paro sale lo mismo me pone una gotita ahí y salen los datos si en eje 259 muy parecía a las medidas que habíamos dicho no olvide el convertidor de unidades y le vamos a decir aquí abrir con mire así se buscan las imágenes para poder editar por ejemplo con paint salió la imagen me gusta si le hago control en la selección en control c y me voy a nuestro plegable que está por aquí cierto voy a cerrar esa no lo necesito más y me voy acá mi plegable que estoy trabajando ahí tengo un adelantadillo porque sin duda me voy a pegar un brinco ahora y le voy a decir de pronto por aquí pegar vamos a ver dónde salió y pegar saben qué ha pasado si no aparece ahí de primer momento no te que que toca hacer sí porque alguien dice pero probablemente estaba ya mire donde estaba le hace botón derecho dice ajustar texto delante del texto veamos qué pasa ahí no se configura un poquito las cosas pero qué cosa no te toca dejarlo porque son la situación no estaba aquí ya que otra vez bien pero eso era lo que pasa no aparece la imagen es mejor que aparezca y le vamos a dar aquí se entra ella y para eso podemos también buscar una cosa que se dice veamos aquí en diseño que pasa no salen las imágenes está falta algo perdón un momento vamos aquí a dibujar pasen por las pestañas es que si les digo dónde está entonces van a buscar las pestañas visten ayuda y le dicen aquí por ejemplo en formato de forma hay varias maneras para encontrar lo que queremos buscar ya se los digo ahorita que lo que vamos a buscar el diseño precio aquí ambas disposición a caracoles no sé que en las otras versiones está veamos este vea la que está formato de imagen caracoles me va demorando yo lo quiero así de esa manera pero también se valen esas preguntas esa búsqueda profe no lo encuentro hay que buscarlo mire aquí ya quedó muy simpático con este quirito lo puede hacer para la ocasión lo dejo ahí muy simpático cierto y aquí le puedo dejar vea que con sombras porque escogí este con sombras usted ensaya busque imágenes y todas esas cosas cierto aquí le puede pegar otras hormitas aquí le va a buscar no va a pasar a adelantar por razones de tiempo otro mire aquí ya está algo muy similar a lo que yo venía esta es una versión también muy similar ya le puse un título que como se hace el título mire insertar y voy aquí a cuadro de texto hago clic en cuadro de texto le pongo de todas maneras le digo ajustar texto delante de texto para que lo pueda brincar si le borra y los contenidos y eso es lo que yo hice por ejemplo por este sí que está acá ese fue el que dice lo corría aquí si le puse como una banderita busque historia como son sitios turísticos eso fue lo que hice bien igual acá eso fue lo que hice con una forma la hace botón derecho una forma mire y con eso queda como casi completo la cosa informes aquí vea por ejemplo esta forma no quiero esa si no quiero esta entonces hago botón derecho agregar texto ve y con formato de forma le hago la configuración que sea el caso ya adelante le puse una banderita está la página principal por aquí se va a doblar si yo imprimo imprimo de esta manera con unos tres sitios o puede estar en la mitad mira aquí puedo buscar en la mitad y puedo ponerle seis sí como ustedes deseen las formitas aquí de pronto iglesia de soacha pero también le puede poner no sé es la laguna de algo y que quede muy simpático vea y por favor así envían ese archivo y les agradezco mucho por la atención muy